Este es Silo de Silo de TVN YouTube, hoy es martes 4 de julio de 2003, día festivo en Estados Unidos, día de la independencia, y nosotros como de costumbre retratando a la mona de Siloé y a las demás vacas del embalse del río Cañonaleo, pero especialmente en este rito que ellas hacen dentro del río, toman agüita, se refrescan porque la temperatura está a 32 grados centígrados, sol picante, los niños también se divierten tomándole fotografía a las vacas y con ellos también la fotografía para ellos la selfie. Acá en el embalse del río Cañonaleo, el río Cañonaleo es uno de los 10 ríos tutoriales de la ciudad de Santiago de Cali, ese cuentico de que Cali está bañada por 7 ríos, eso no es tan cierto, porque el Pichisde y el Felidia hacen parte de la ciudad de Cali, aunque estén en la zona rural, de todas maneras se hace parte del municipio de Santiago de Cali, y el río Jamundí es el límite natural entre los municipios de Cali y de Jamundí, igual el río Cauca, en los siete ríos nombran al río Cauca y entonces el río Cauca nunca entra a Cali, el río Cauca es el límite natural de la ciudad de Cali con los otros municipios. Entonces, si el Cauca no entra a Cali, no baña a Cali, pasa por un lado, el Jamundí hace los vivos, entonces, ¿por qué el Jamundí no está y el río Cauca sí está? Entonces, si nos han vendido la idea algunos supuestos ambientalistas que Cali está bañado por siete ríos, aquí tenemos al Siloeño, que no se quiere mover, que está contento ahí en medio del agua, en este hermoso río Caña Veralejo, acá en el sur occidente de la ciudad de Cali, y el ganado que eternamente ha acompañado esta hacienda Caña Veralejo, y que después Don Adelmo, Don Pacho y otros vaqueros, hoy Mario, pues pasteaban sus vacas acá, lo que pasa es que en otra hora, hace 30, 40 años, las vacas no dormían dentro del embalse, porque realmente no había embalse, solamente había un pedazo y el peligro era que si el río crecía se las llevaba, pero cuando ya en el 80 se hace el embalse, entonces ya comienzan a quedarse las vacas dentro del embalse, porque las vacas de Don Adelmo vivían en la casa de Don Adelmo, las casas de Don Pacho y la inauguración Venezuela también dormían en las casas, y arriba también en lo que es la casa de las vacas en el mirador, y habían otras casas donde las vacas las pasteaban por estos lados, pero regresaban en las tardes o en las noches a pernotar en las diferentes casas. Por eso es que estamos haciendo este video para recordar esa historia de los vaqueros de Siloé y sobre todo el homenaje a la casa de las vacas, la gente dice, pero que tan feo es el nombre de la casa de las vacas, no, es que las familias que tenían vacas dormían en su propia casa, tenían su patecito, sus piezas donde esos establos dormían y al otro día las sacaban después de ordeñarlas y vender la leche a la comunidad. Bueno, con esta temperatura tan alta y ya las vacas moviéndose hacia más arriba donde está el establo de las vacas de Mario, nos despedimos de ustedes con mucho amor hoy, 4 de enero de 2003, después del puente festivo, puente festivo de San Pedro y San Pablo. Seguiremos más videos para ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy.